La acharelo es una de las variedades principales del cava, junto con el macadrú y la parellada. La acharelo siempre ha sido un gran soporte porque es una variedad que nos aporta otra estructura, nos aporta alcohol, traducción alcohólica, nos aporta acidez y nos aporta mediterránea, porque incluso nos da un toque de salinidad. Es porque todo, dentro de los focos de producción, es uno de los importantes. Otra cosa es que actualmente hay algunas bodegas que las estén utilizando y que lo saquen como monovarietales, que salen buenísimos, pero siempre ha estado. No es que sea una moda, a veces hay que apoyarse en algo para reiniciar hablar de variedades que se habla en todo el mundo como variedades propias, pero la acharelo siempre ha estado. Y junto con las otras, cualquier de las variedades principales elaboradas, bien elaboradas, son excelentes y le dan personalidad al cava. Yo creo que el reto de una denominación es que se le reconozca cada vez mejor. El reconocimiento, sin duda, va vinculado a la calidad. Y por el vínculo con la calidad, pues está haciendo este gran despliegue de lo que se conozca lo que es el cava premium. El cava premium son estos tipos de cava que tienen más acreditado el prestigio y que realmente desarrollan todo lo que tiene dentro lo que es el cava. Ese es el reto. Yo creo que es un reto desde siempre y tiene que seguir continuando. Y cuanto más se conozca, más éxito tendrá el cava como gran vino. El cava de paraje calificado, sin duda, es un reconocimiento al prestigio, ya que dentro de los medios especializados y las singularidades, el cava también las tiene y las tiene desde siempre. Y es buscar un reconocimiento dentro de lo más alto. Y no nos ha sido difícil o nos ha sido más difícil administrativamente que con el producto en sí, porque ya existía. Y ese reconocimiento es el que, de alguna manera, lo podemos poner, y con mucho orgullo, en el vértice de la pirámide de calidad de todos los vinos. De lo poco que nos ha dado tiempo a ver, sin duda nos ha sorprendido de manera muy satisfactoria, es la afluencia de profesionales que vienen a este certamen. Hemos visto mucha gente y muchas bodegas. No hemos podido, ya digo, darle la vuelta suficiente para tener una sensación totalmente completa. Pero viendo a los profesionales y, sin duda, estando dentro de unos sectores que conoces a mucha gente del vino, he visto a muchísima gente que hasta me ha sorprendido que estén en este marco. En principio, para mí resulta sorprendente, satisfactoriamente sorprendente.